Los días 2 y 3 de octubre se celebró en Gijón el primer encuentro arqueológico Las Guerras Asturcántabras, que tuvo como sede el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Durante las dos jornadas se llevó a cabo un intenso programa de charlas, debates y comunicaciones. Jorge Camino, arqueólogo del Museo Arqueológico de Asturias y miembro del comité organizador, nos habla a continuación sobre el planteamiento y objetivos del encuentro. El primer encuentro arqueológico sobre las Guerras Asturcántabras tiene como objetivo fundamental reunir a los principales investigadores que están trabajando y estudiando los principales escenarios bélicos relativos a este periodo de guerras, que fue un acontecimiento fundamental en la evolución histórica de los pueblos norteños de la península, tanto Asturias como Cántabros. La participación ha sido estupenda, están asistiendo todos los investigadores que trabajan en este campo, incluso se están haciendo aportaciones novedosas hasta ahora poco conocidas y otra gran finalidad del encuentro es hacerlo transmisible, transmitirlo, difundirlo entre la población. Este objetivo también se está logrando, puesto que la asistencia está siendo masiva y tenemos la sala y el cupo completo. Creo que no se puede pedir más y esperemos que al final las conclusiones, la edición de las actas del Congreso vengan a poner el colofón a este encuentro y que en un futuro tenga su continuidad como corresponde a una etapa de investigación que está en marcha. El encuentro organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón contó con la participación de los principales expertos del sector y la colaboración de instituciones tan relevantes como el Centro Superior de Investigaciones Científicas, la Real Academia de la Historia, la Fundación y el Museo del Ejército y el Instituto de la Historia y Cultura Militar. Dos de sus representantes, Martín Almagro, catedrático de Prehistoria de la Universidad Coplutense de Madrid, y Francisco Ramos Oliver, general de División, nos dan su valoración sobre los contenidos y desarrollo de las jornadas. Que vengo un poco en representación de la Academia, estar en este centro dedicado a Jovellanos ya es una gran satisfacción, pero además esta reunión tiene un interés especial y es que las guerras cántabras son un hito fundamental en la historia no solo de Cantabria y de Asturias, sino que es el momento de la paz romana, diríamos el momento de cristalización de la paz del Imperio Romano. Y gracias a las investigaciones que ha llevado adelante sobre todo el doctor Peralta, pero también otro conjunto muy numeroso de arqueólogos, hoy día empezamos a entender la táctica y la logística de esa guerra que hasta ahora no conocíamos, más que a través de textos de la antigüedad muy imparciales y además muy limitados. Hoy día podemos entender la guerra casi como si estuviéramos presentes en ella, y constituye además en su marco de montañas y de lugares un lugar maravilloso para en un futuro incluso organizar una red de visitas guiadas de tipo turístico, porque yo creo que un escenario que aúne un hecho histórico con un campo turístico tan bien concertados no lo hay en toda Europa. Y en ese sentido tiene un enorme interés histórico, un enorme interés cultural, pero yo creo que también puede tener posibilidades de desarrollo en estas regiones. Por ello yo felicito, en nombre de la Academia, pero también personalmente, el que hayamos tenido esta acogida aquí en el Ayuntamiento de Gijón, pero también felicito sobre todo a los organizadores, porque eso es hacer cultura y hacer desarrollo que tanto necesitamos en nuestra sociedad. Bien, bueno, yo soy el general Ramos Oliver, probablemente conocido de muchos, vengo en mi calidad por un lado de director gerente de la Fundación Museo del Ejército, que es una de las entidades que colabora con el encuentro, al igual que el Museo del Ejército y que el Instituto de Historia y Cultura Militar, del que fui director en su momento. Bien, pues creemos que es un acontecimiento interesante, son unas guerras de las que aparentemente se sabe mucho, pero luego no se sabe tanto. Y es la primera vez que nos reunimos todos los que nos hemos dedicado, en mayor o menor medida, a su estudio, y creo que es una buena oportunidad para poner en común nuestros conocimientos, nuestras hipótesis, y las conclusiones sobre estas tan importantes guerras, que es sobre todo para el norte de la península, y bueno, y concretamente, pues la ponencia que yo presento, tan relacionadas con Germania, aunque parezca que está tan lejos, pero estratégicamente luego resulta que no están tan lejos. Pues eso es lo que quería decir, que muchas gracias por su atención, y continuamos con estas jornadas y con estas tan interesantes. Muchas gracias. Las diferentes ponencias fueron seguidas con gran interés por el numeroso público asistente, y aportaron nuevos datos de gran relevancia que han de servir para seguir avanzando en el estudio de estos importantes acontecimientos históricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!